El día de ayer Volkswagen de México hizo un anuncio importante. Producirá un nuevo Jetta en la planta de Puebla. Este nuevo modelo será manufacturado, ensamblado en la entidad y su motor será producido en la planta de motores de Silao en Guanajuato. Inicialmente el nuevo Jetta estará destinado sólo al mercado mexicano y una vez que atienda las necesidades del mercado mexicano será exportado a Estados Unidos y Canadá. El CEO de Volkswagen de México, Carlos Henry, aseguró que desde que entró al mercado este modelo en 1981 es uno de los autos más vendidos de la marca y es un referente en la industria automotriz. Con este serán siete generaciones de Jetta producidas de manera ininterrumpida en la planta de Puebla. ¡Gracias!